Un comando armado rescató en medio de una balacera a un reo conocido como el Michoacano del hospital Dr. Pedro Daniel Martínez de Uruapan, Michoacán. Los hechos se registraron poco después de las 21.30 horas del jueves, cuando los sujetos que portaban armas largas sitiaron el nosocomio y entraron por el reo, quien había sido sacado del cerezo Eduardo Ruiz horas antes para ser intervenido por un cuadro de apendicitis. Elementos policíacos que custodiaban al interno repelieron la agresión, pero con la ventaja en número y tipo de armamento, el comando armado logró darse la fuga con el procesado a bordo de una de las camionetas en las que arribaron al lugar. Como resultado de la balacera que causó pánico entre el personal médico, pacientes y familiares, una persona resultó herida por disparo de arma de fuego, mientras que otra sufrió lesiones al caer cuando trataba de resguardarse. Ambas fueron reportadas como estables. La Procuraduría de Justicia del Estado informó que inició una averiguación previa con relación a estos hechos que lograron la liberación de Marco Antonio Mora Ávila, alias El Michoacano, quien se encontraba sujeto a un proceso por delito contra la salud en el Centro de Reinserción Social de Uruapan. En enero del presente año, el ahora prófugo y otras dos personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tras un enfrentamiento y persecución entre las colonias de la Mora y Revolución de la ciudad de Uruapan. En esta ocasión, les fueron aseguradas una camioneta tipo suburban blindada con placas del Distrito Federal, un arma de fuego y varias dosis de marihuana y metanfetamina. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.